Un día En perfecta paz Lleno de armonía y dos Dígame si existe amor ¿Dónde hay tanta válida? Dígame si existe amor ¿Dónde hay tanta válida? ¿Por qué quitar? Me quieren la pena de no matarme ¿Por qué? Mujer Oído no quieres martirizarme Deja que yo muera Y que en paz descansé Anota que soy el hombre que por tu amor mataste Deja que yo muera Y que en paz descansé Anota que soy el hombre que por tu amor mataste Ídolo tú eres mi amor Préstame tus agonías Aunque mueran de dolor No serán como las mías Aunque mueran de dolor No serán como las mías Oiga Oiga Buena Félix Valeromar Gracias mi primo Oiga 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 ¿Dónde hay tanta válida? Me quieren la pena de no matarme Porque mujer Oído lo quiere martirizarme Deja que yo muera Deja que yo muera y que en paz descanse, anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Deja que yo muera y que en paz descanse, anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Y dolor, tú eres mi amor, préstame tus agonías, aunque mueran de dolor, no serán como las guías. Aunque fueran de dolor, no serán como las guías.